Y esa es la reacción de BTS a una mujer que llora En 2013 del programa de variedades de Rookie King Los chicos desfilaron para El Room BTS En esta serie de 8 episodios los integrantes jugaron juegos para representar sus coloridas personalidades Uno de los momentos más legendarios de este programa fue una broma en el ascensor que tuvo lugar en el episodio 1 Se dijo que BTS mostraría sus encantos en un ascensor Sin darse cuenta de que en realidad estaban filmando una broma con cámara oculta De repente una hermosa mujer llorando entró al ascensor interrumpiendo la filmación de cada miembro Pocos sabían que ella estaba involucrada en la broma Tan pronto como la mujer entró Jimin pasó de bailar a pararse torpemente en el rincón Mirando extrañamente ¿Quién es ella? ¿Y por qué está presionando botones para cada piso? Cada vez que más actores se amontonaban en el ascensor La mujer se acercaba a Jimin logrando escapar el silencio Pero algunos de sus miembros no tuvieron tanta suerte Jungkook se llevó una sorpresa cuando llegó la chica Y a diferencia de Jimin estaba atrapado Jungkook miró a la cámara y con una mezcla de molestia ¿Y por qué nadie me salva de esta situación? ¿Puedes imaginar al personal fuera de la vista riéndose a su costa? Los integrantes más jóvenes como Suga no se esconden en un rincón Fingiendo que no existía En cambio continuaron bailando alrededor de la mujer Que parecía estar luchando por mantenerse en el personaje mientras Suga jugaba Y se unía a su juego de presionar todos los botones En cuanto a la proximidad, bueno, Suga no lo odiaba V tuvo una experiencia mucho más espeluznante que el resto de los integrantes Después de la broma se le dijo al personal que había confundido a la mujer con un fantasma El líder mantuvo la calma y preguntó a la mujer ¿Qué debían haber estado pensando sus miembros? ¿Vas a cada piso? Tenía que seguir cerrando las puertas del ascensor para ella Jin fue el único que le preguntó a la mujer por qué lloraba También parecía estar más a gusto en esta extraña situación Pero pasó algo distinto con J-Hope Las puertas se abrieron en el peor momento posible Avergonzándolo Él trató de hablar con la actriz antes de que ella lo encerrara No hace falta decir que él estaba un poco atascado y muy confundido Esto demostró las diferentes personalidades de cada miembro Y su manera de sobrellevar esta situación ¿Cuál te gustó más?